Lo llamamos competición porque vamos en un ganador y 100 que no ganan. Pero realmente aquí somos una familia de 30 personas y después cuando te vas a Alemania, los equipos que van a Inglaterra, a Hungría o a España, ahí es una gran familia en la cual todos los equipos entre nosotros nos ayudamos en buena medida en lo que podemos. Si el coche se rompe, siempre vas a tener a tu lado un equipo en el box que te puede prestar una herramienta, que te puede prestar algún tipo de soporte técnico de conocimiento, material, cualquier cosa, para que tú puedas competir con él en la pista. Yo creo que eso, dentro del mundo de la competición de motorsport, no existe ninguna otra categoría. Yo creo que es un aprendizaje entre alumnos brutal a nivel mundial. Los orígenes siempre los oyes y cada uno tiene su propia historia particular. La nuestra fue ya hace casi tres años y medio, en mi casa tomando unas cervezas entre amigos, que decidimos que era la hora ya, en tercer curso, de poner algo en marcha que fuese distinto a las clases. Intentar romper las barreras de los que son siempre las prácticas monótonas de las asignaturas, los exámenes, todo el tema de las ponencias clásicas y buscar desafíos nuevos. Indagando por internet, al final es lo primero que buscas y te encuentras con distintas opciones. Vimos esta que nos llamó al montón la atención, sobre todo por la cantidad de disciplinas que conectaba. Y tengo que admitir que la carrera, hasta conseguir tener un proyecto formado, fue muy larga. De hecho, si hablamos de tres años y medio, un año entero se focalizó principalmente en entender qué era este tipo de proyecto, cuántos ingredientes nos hacían falta para ponerlo en marcha, cuántas partes de la universidad había que conectar y poner en de acuerdo para que pudiésemos sacar adelante como queríamos que fuese el proyecto y mantener la esencia, sobre todo desde el inicio hasta el día de hoy, de que era un proyecto creado por estudiantes para estudiantes. Es bastante complejo y complicado porque es una competición bastante, digamos que particular, ¿no? O sea, no son coches que la gente puede tener experiencia o si tiene experiencia de coches de calle, realmente transformarlo a esto es complicadísimo. Tenemos gente en el equipo que ha tenido, que tiene experiencia en la competición, entonces esto nos ha aportado bastante y después también el trabajo conjunto con las empresas, muchas veces si son empresas del sector nos permiten, nos dan alguna idea que nos ayuda a la hora de diseñar o a la hora de probar en pista, pues a lo mejor nos aportan algo que nosotros no hayamos caído, simplemente. Entonces a nivel técnico tenemos apoyos externos, pero se puede decir que en un 95% toda la responsabilidad del diseño cae en nosotros. El proyecto tiene que estar soportado por empresas, tienen que darle soporte y tienen que darle apoyo tanto a nivel logístico, a nivel de material como económico. Partiendo de esa idea, nosotros el enfoque que queríamos tener era que el proyecto ese vincularse con la empresa mucho más allá de la propia ayuda, sino que ellos pudiesen participar en todo el proceso e involucrarse hasta el nivel que ellos quisieran. A partir de ahí lo que nosotros establecimos es la típica relación de patrocinio, pero con unos términos no tan típicos. Entonces hablábamos tanto de cuál era la cláusula de cómo iba a ayudar esta empresa al proyecto, pero también en qué parte se iba a implicar, qué áreas iba a conocer la empresa más en profundidad y por supuesto las fuerzas tanto del taller como de la sala, como incluso participar en el momento de diseño para que la empresa se sintiese libre de aportar su granito de arena por su conocimiento o experiencia en el ámbito. Este proyecto la verdad es que es llamativo también para la parte de la docencia, de la universidad y profesores que están aficionados en el mundo del motorsport, desde luego que nos han echado un cable. Principalmente nos dividimos en siete disciplinas técnicas. La idea es que esas siete disciplinas cubran toda cualquier área relacionada con el coche y se hace un reparto de tareas. Al final siempre hay una disciplina más cargada, menos cargada, pero bueno, ahí es donde se mete más o menos gente. La primera etapa que es la de diseño son unos dos o tres meses en los cuales el equipo se centra en hacer cálculos, simulaciones, modelos sobre el vehículo y ver qué vamos a cambiar con respecto al año anterior. Después, una vez esa etapa está cerrada, ya pasamos a la fase de fabricación, que ahí empezamos a fabricar nosotros mismos muchas piezas, algunas vienen de fuera y conforme nos van llegando y las vamos fabricando, vamos ensamblándolo hasta que tenemos el producto final. Y una vez tenemos eso, se dice rápido pero es mucho trabajo, ya nos vamos al circuito y probamos y ajustamos el coche para las competiciones. El trabajo del día a día, ver evolucionar tu coche de aquí en el taller, estar en clase, bajarte en algún que otro descanso y bueno, al final del día hacer una foto de hoy ha acabado un miércoles, te vuelves el jueves y ves la organización del día a día y dices, esto va a ir creciendo, ves tachar todas las tareas en la pizarra, desde luego que es lo más llamativo. Cuando comenzamos la construcción todavía la gente no se creía que íbamos a verla a ser un coche y si no fue hasta un mes de la competición, ya en 2014, en junio, que de verdad comenzaron a ver cosas en el coche y yo dije, estos van en serio, o sea, esto no era diseño y en verdad parece un coche. Entonces la verdad que es el primer año de la competición en Alemania, nosotros nos sentimos orgullosos de haber llegado al coche, de haber logrado llegar a las fechas que teníamos que llegar en cuanto a proyectos. El coche no está de todo bien, o sea, no habíamos podido regalar un día antes de ir a la competición, entonces la verdad que sufrimos bastante en la competición, pero la verdad es que fue una experiencia importante y que al final el equipo la necesitaba de vista a la segunda competición que era Montmeló al final de agosto. Y final de agosto, ya el coche lo probamos un poco más en agosto y tal, y la verdad es que Montmeló nos fue bastante bien, o sea, logramos, digamos, corregir esos errores de Alemania. Y en Montmeló el coche tuvo unos problemas después en el Endurance y tal, en la última prueba, que no nos permitió terminar la última prueba, que es la de 22 vueltas, ¿no? Pero siendo el equipo de primer año, el coche estaba muy bien, el diseño estaba muy bien, los jueces lo valoraban positivamente, y fuimos el equipo español de los seis, siete equipos que había en la competición, fue el equipo español más rápido en pista. Decíamos, vale, nosotros sabemos que tenemos una buena base, solo necesitamos mejorarlo un poquitín más, y construirlo rápido para poder probarlo antes de la competición. Y entonces comenzó septiembre, fue el segundo coche, y toda la parte de diseño, esta vez se tardó un poco menos, porque fue, digamos, un desarrollo del 0-1, ¿no? Consideramos al final de temporada que era un diseño muy bueno y que tenía muchísimo potencial, entonces lo que hemos intentado este año ha sido simplemente mejorar algunos aspectos, ir a reducir peso en algunas partes que nosotros hemos considerado que no eran críticas, y, bueno, entonces tenemos partes que hemos mantenido del año pasado y partes que hemos ido a arriesgar un poquito más. Y, bueno, el diseño ha sido en conjunto con el equipo y más o menos todo el mundo ha aportado lo que ha podido. Hemos logrado construir el coche más rápido, obviamente hemos tenido más apoyo en la universidad, al ver que ya habíamos pasado por todas las partes difíciles, dijeron, bueno, lo que queda fácil y hay que apoyar a estas personas, ¿no? Hay que apoyar a esta gente que está tratando de hacer cosas innovadoras, ¿no? Y al final hemos conseguido también más apoyo de afuera y, bueno, básicamente se ve, se ve que el equipo va a mejorar este año desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista administrativo y, obviamente, desde el punto de vista de timing del proyecto también, obviamente, el coche lo terminamos bastante antes y, bueno, a ver cómo nos va este año la competición. El nivel del FSPB02 que tengo a mi espalda ha dado un salto enorme en todos los ámbitos, tanto a nivel tecnológico como de ingeniería, pero también en cuanto a la gestión que hay detrás de que el coche haya salido adelante, ¿no? También estéticamente tengo que admitir que el primer coche que teníamos era demasiado negro, como decían algunos, era el Batmóvil de los Fórmula Student y hoy, pues, este coche que tenemos ahora lo hemos podido estilizar, darle color, integrar mejor a los patrocinadores en la carrocería y, sobre todo, que en conjunto sea mucho más atractivo para cualquier persona que lo vea y no lo conozca. Cuando uno se monta en un coche de estos, son sensaciones totalmente diferentes a los que un coche de calle, ¿no? Va súper pegado al suelo, va súper bajo. Al tener los neumáticos sin protección, los ves ahí al lado todo el tiempo, ¿no? El coche es relativamente corto y sientes como que estás atrapado en una cajita, ¿no? Obviamente, al principio, cuando yo pruebo por primera vez en un coche o, por ejemplo, la primera vez que me monté en el nuevo, obviamente siempre sientes un poquito de nerviosismo, ¿no? Porque sabes qué va a pasar, no sabes, tienes que tener mucho cuidado, tienes que ir con mucho cuidado, con mucha atención en todo. Entonces, es una tarea bastante... que fatiga bastante, ¿no? O sea, que mentalmente y físicamente en cuanto al inicio del prototipo, ¿no? Una vez que ya el prototipo está un poco probado, ya es un poco como diversión, ¿no? Cuando te montas en el coche, lo que quieres es divertirte un poco en el coche y la verdad es que, digamos, ese miedo se va un poco dejando a un lado, ¿no? Lo que sí es verdad es que el coche es bastante agresivo, es un coche agresivo. O sea, estamos hablando que tiene una aceleración de 0 a 100 mejor que Ferraris que están en la calle, estamos hablando de 0 a 100 en 3.4 segundos, por ahí. O sea, aceleraciones longitudinales, que es cuando uno acelera, estamos hablando de 1.3G o por ahí, básicamente son aceleraciones cortas que a lo mejor no pasan de 100, 110, 120, porque las rectas son muy cortas, pero el coche los coge muy rápido en muy poco tiempo y obviamente de frenadas igual o más, todavía drástico, ¿no? Ver el coche correr en pista es muy emotivo, pero desde luego creo que para todos será la familia que hemos creado. O sea, no es un equipo de competición, es una familia prácticamente de competición. Es un motor de una moto comercial, de una CBR 600 de Honda. Lo que hemos hecho ha sido simplemente ajustarle la admisión y el escape a nuestro gusto, modificando longitudes y haciendo todo el sintonizado del motor. Aportamos una potencia en rueda de unos 60 caballos, más o menos, que no es mucho, pero bueno, es suficiente y con las restricciones que nos impone la normativa está bastante bien. En números, pues aceleración, una aceleración de 0 a 100 en menos de 4 segundos y después velocidades máximas, no solemos movernos ahí porque los circuitos son muy revirados y el coche está pensado para acelerarlo, para llegar a velocidades pico muy altas. El coche está hecho aquí en casa, está hecho en la Universidad Politécnica de Valencia y bueno, para nosotros es un orgullo poder estar trabajando en casa y dar a la luz un proyecto hecho en casa. El FSUPB2 simboliza desafío, simboliza competitividad, simboliza ser alentador para toda la gente que está trabajando alrededor y sobre todo sacrificio. Al final, esto es un proyecto para alumnos, está organizado por alumnos, para que trabajen los alumnos y al final aquí lo que estamos tratando de llevarnos en el bolsillo es el aprendizaje del día a día para poder formar parte en un futuro de un equipo de motorsport pero ya no solo eso, sino poder ampliar un poco más el campo ingenieril de lo que es el aprendizaje que nos aportan aquí en la universidad y bueno, cualquier aspecto práctico que simplemente por tiempos en clase no se puede ver bueno, aquí tratamos un poco de ampliarlo y bueno, al final con un aspecto común que es formar un buen equipo y poder formar un buen coche también. Yo creo que es único, yo creo que es una experiencia única y que todo el mundo que pueda formar parte de ella y que realmente le guste la ingeniería de competición debe sentir lo que esto significa porque te aporta mucho más que la experiencia curricular. Yo lo que siento cada vez que me monto en el coche es orgullo, ¿no? O sea, un orgullo inmenso de llevar un coche tan rápido construido por nosotros.